Música Venimos trabajando hace ya varios años con este programa dentro de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y bueno actualmente este año estamos ya terminando el curso del Prevenir, el curso de capacitación que se dicta principalmente para profesionales y docentes en actividad. Así que la verdad que con muy buenos resultados y ahora bueno estamos en una etapa de prácticas donde cada uno de los alumnos en grupos realizan algunas intervenciones en escuelas de la Ciudad de San Juan. Bueno contarte que estamos trabajando además de las escuelas también en instituciones de la sociedad civil como la iglesia y un proyecto muy bonito también tiene que ver con el trabajo del Prevenir dentro de las instituciones de educación especial, en las escuelas de educación especial. Así que bueno son varias las escuelas, hasta el momento llevamos cuatro y bueno vamos a seguir trabajando en las escuelas que están en Trinidad por ejemplo en la Escuela Ángel de Rojas, en la Escuela Monseñor Pablo Cabrera así que bueno tenemos varios trabajos como para terminar el año con todos los alumnos cada grupo de alumnos va a hacer una práctica que tiene que ver con la prevención de las adicciones en las escuelas. Así que también importante comentarles que estamos trabajando en un protocolo de actuación, también estamos trabajando en diferentes escuelas de la Ciudad de San Juan donde el equipo del Prevenir que está compuesto por una trabajadora social, una psicóloga y una abogada trabajan con los equipos docentes para que cada una de las escuelas configure un protocolo de actuación que tenga que ver con la especificidad de la comunidad. Nos lleva a reflexionar y a trabajar mucho sobre cuáles son los recursos que hay para el tema de las adicciones, para la prevención y cuáles son los pasos a seguir y que los vamos estableciendo con los docentes, con los directivos, con la gente que viene trabajando, siempre teniendo en cuenta cuáles son los recursos con los que contamos tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Gracias por ver el video.